Rubia es una película que ha dividido a la audiencia, he escuchado comentarios muy malos y otros muy buenos, al fin logré verla y la verdad es que los entiendo. Es una película extraña, son 2 horas y 46 minutos de agonía y tortura, claramente no es para todos, pero sin saber mucho de la vida de Marilyn Monroe, sí puedo decir que la película es una mirada devastadora a la cosificación de las mujeres y la naturaleza destructiva de la fama. El trauma que sufrió Monroe desde niña lo vemos, pero siento que el abuso y la violencia sufrida por las mujeres célebres en el ojo público es lo que realmente quiere mostrarnos el director. Mujeres instrumentalizadas, cosificadas, sin privacidad y en casos explotadas. Marilyn era un personaje el cual Norma Jean nunca pudo estar a la altura, fue usada y tratada como mercancía por distintos hombres y al final la mujer detrás del personaje no importaba. Ana de Armas, como ya se ha mencionado, está espectacular y seguro tendrá su nominación al Oscar, pero a veces sí sentí una actuación un poco exagerada. En cuanto a las categorías técnicas, la película también sobresale, pero donde me pareció que más falla es en su estructura episodica con poco contexto. Vamos saltando en el tiempo y nos introducen nuevos personajes que la verdad muchos ni sabrán quiénes son y la película no nos cuenta quiénes son, para que luego simplemente desaparezcan. Rubia es una historia muy cruel sobre un ícono de Hollywood, una celebridad explotada y destrozada por aquellos a su alrededor. No es para todos, no me la repito. A veces un poquito aburrida, pero me gustó lo que vi y por eso le doy 3 estrellas de 5. El ál beers y pues los dijo segurabros no me gustó lo que dije al fin de la muerte. Weυ Esta бу separate, pero que yo hice algo muy rico.